Hola, chicos. En este video, abordamos el problema de que los seguidores de TikTok no se muestran. Si tienes este problema, comencemos y busquemos soluciones juntos. Bien, empieza por actualizar un poco tu aplicación TikTok, solo ciérrala y vuelve a abrirla. A veces, esta simple acción puede solucionar cualquier problema que esté causando el problema de visualización de seguidores. A continuación, asegurémonos de que tu aplicación TikTok esté actualizada, así que dirígete a tu tienda de aplicaciones o Play Store y comprueba si hay una versión más nueva disponible. Como todos sabrán, las versiones obsoletas pueden tener algunos errores que podrían afectar la forma en que se muestran tus seguidores, así que mantente al tanto de esas actualizaciones. A continuación, es posible que quieras comprobar tu configuración de privacidad, así que asegúrate de que esté configurada para permitir que otros vean a tus seguidores. Para ello, ve a privacidad y configuración y luego elige quién puede ver a las personas que sigues y quién puede ver a tus seguidores. Ahora bien, si has probado todo esto y el problema persiste, tal vez sea momento de obtener un poco de ayuda. Solo tienes que comunicarte con el soporte de TikTok para obtener un poco de ayuda.